El aparto Teloicon se encuentra en La Serena, a 400 metros de la avenida Francisco de Aguirre. El parque japonés Kokoro Noniwa está a 900 metros de distancia. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y también se facilita aparcamiento privado gratuito. El establecimiento alberga un restaurante. El aparto Teloicon se halla a 900 metros del Faro de La Serena y a un kilómetro del edificio Gabriela Mistral. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.